Como fui la última de 13, mi madre, pues el 23 de octubre, pero luego ya al sacar yo documentos y tal, sé que he nacido el 22 de septiembre de 1929 en Santander. Mi madre se quedó viuda y yo tenía 7 años. Es que tuvo un accidente mi padre cuando entraron los nacionales en el 37 y le dispararon un tiro y mi madre quedó muy afectada. Mis hermanos en la guerra, los dos hermanos mayores, Roberto y Arturo, en la guerra. Y el pequeño que tenía 16 años abría la barbería por sostenerla, que no sabía el oficio. Y entonces yo con mi madre, pasándolas todas las penalidades. Y mi hermano estaba herido y estaba en el Hotel París, que entonces eran hospitales, y le estaba buscando. Y mi hermano estaba allí en el Hotel París, pero mi padre desapareció. 47 años nada más, por envidia, denunciaban, pues que a lo mejor eran de izquierdas, y entonces el régimen de Franco se enteraba, los cogía y los presos o los mataban. Hubo muchos presos, muchos presos. Tuvieron mis hermanos la suerte que mi hermano, el mayor, estuvo en Teruel, haciendo frente a Franco. O sea, que no dejarle pasar, pero ya tuvieron que retroceder para Santander. Y Roberto, el otro, estaba en Reynosa. Él había sido de la Cruz Roja y sabía bastante. Y estaba con la novia en Reynosa. Y cuando sintió eso, le dijo a la novia, ¡túmbate al suelo, túmbate al suelo! Y se tumbó él también. Y a él le entró la metralla, los dos en el suelo. Le entró la espalda, esto es la espalda. Le entró por aquí, le salió por así. No le perforó. Y se salvó. Y es cuando mi padre le estaba buscando, que estaba herido, que había venido de Reynosa. Pero fíjate qué cosa, la metralla entrar así. Y no perforarle. Se salvó de milagro. De puro milagro. Bombardeos muy cerca, muy cerca de casa. Que yo decía, que nos maten de una vez, que no nos hagan sufrir tanto. Cuando la sirena sonaba y venían los aviones. Tenía yo siete años entonces. Muchos bombardeos, muchos. Y yo cuando oía la sirena, bueno, era tremendo. Parece que la estoy oyendo, fíjate qué cosa, ¿eh? Sí, sí, tremendo. Y yo, pues muy triste, muy, sí, muy apegada a mi madre, pero pasando todas las fatigas. Porque luego mi madre se puso a vender en la plaza. Y compraba las, venían de Cueto y de San Román con sus burros de lo que sembraban y lo vendían. Y mi madre lo compraba y luego lo vendía. Pero no tenía dinero y tenía que venderlo para poder pagar. Lo pasaba canutas. Y yo con ella, con siete años, tuve el tifus a los catorce. Que me lo contagió una hermana que tenía el novio enfermo. Iba a verle y la sobrina cogió el tifus y se lo pegó a mi hermana. Y mi hermana me lo cogió a mí. Y entonces, estando ya maldecilla, ingresé yo. Me cuidó ella un poco. Me cortaron el pelo al cero. Pero luego me salió precioso. Y nada, pues así, viviendo con la vida muy triste, sí. Viviendo mi madre no tuve ni novio. Y me casé a los 33 años. Y tenía 29 cuando mi madre murió. Pero en lo que yo conocí, salí y tal y cual, pues ya conocí a uno que era más joven que yo. Y no había cumplido el servicio. Y no quise salir con él. Y cuando volvió, pues ya nos preparó unos amigos que teníamos en común. Y me dijo que quería salir con él. Que no, que si tienes novia, tenía novia. Sí, pero te quiero a ti. Así. Y yo tampoco tenía novio, que había salido con uno, que había venido a buscarme borracho y le dejé inmediatamente. No estuve apenas con él y no tuve más novios en mi vida. Me casé con él. Y a los 63 años murió. ¿Qué me iba a decir a mí? Que me iba a quedar yo viuda. Que le sacaba 8 años, ¿eh? Y he vivido con él 38 años. Él trabajaba en corcho desde los 14. Y cuando se casó conmigo todavía trabajaba en corcho. Pero le dio por aprender a conducir. Y condujo autobuses con una empresa. Y llevaba a colegio, un colegio. Y los domingos de excursión. Así que yo no le disfrutaba nada. No le disfrutábamos nada. Porque no tenía ni vacaciones entonces. No había vacaciones. Cuando estalló la república tuvieron que irse las monjas. Y estuvimos 13 meses con los de izquierdas. Y cuando ya entró Franco ya vinieron las monjas. Y yo ya volví. Porque había escuelas laicas. Que había, que iban, mi hermana, una que era mayor que yo. Ella iba laica, pero yo no. Esos 13 meses estuve sin al... Y luego pues hasta los 14. Que cogí el tifus y luego ya no volví. Cuando el racionamiento y eso. Íbamos a Igoyo y traíamos leche. Cogíamos el tren ella y yo. Y traíamos una serie de leche. Teníamos que esconder el pan. Porque si no, ese que murió de accidente. Tenía un sake que tenía 16 años entonces. Fíjate. Pues se lo comía. Y teníamos que guardarnos. Que era un pan negro que nos daban. Y el racionamiento pues nada. Ah, y cuando estuvimos en la plaza. Mi madre vendía cosas de... Que no se podían vender. Destraper, lo que llamaban. Que lo compraba y luego lo vendíamos. Verduras y... Tenía yo un hermano que trabajaba en la Renfe. Y no nos costaba el tren. E íbamos... Mi madre y yo me parece que llevábamos... ¿Qué llevábamos? ¿Qué llevaríamos? Sé que traíamos pan y no sé qué más traíamos para luego venderlo. Y llevábamos... Serían alubias y traíamos eso. Y lo vendíamos. Y de eso vivía mi madre. De eso vivíamos. Y había uno que le llamaban el asturiano. Que era... Llegaban y nos lo robaban todo. Nos lo cogían todo. Nos dejaban sin el género. Nos dejaban. Y cuando iban a llegar, que les veía alguien, lo escondíamos. Pero a veces ese registraba y nos lo llevaba. Patatas, arroz, alubias, azúcar, pan, de todo. De todo. Pero poca cosa. Mi madre poca cosa. Porque no tenía dinero para comprar más. Pero de eso vivíamos. Hemos pasado hambre. Sí. Sí, sí. Hemos pasado hambre. Con los racionamientos y eso. Di que como mi madre vendía extra perro, pues teníamos algo más. Pero así todo, yo sí. Recuerdo de haber carecido de muchísimas cosas. Incluso de jabón. Teníamos hasta roña. En los pies teníamos roña. Yo he conocido la roña. En los pies. Por no tener donde lavarnos. Teníamos una bañera así grande. Teníamos que calentar el agua. En un cacharro. Y en una habitación que había en la cocina así, uno cada vez. Y cuando cuadraba, nos metíamos, pero así. No teníamos ni jabón. También estaba racionado. Pero hemos carecido de muchísimo. El pan también, negro, feo, malo. Un poco, un poco, para todo el día. Mucho, mucho. Hemos carecido mucho. Y yo, menos, ya te digo, porque mi madre lo vendía. Pero ahí ha estado. Ahí ha estado. Que estuve 20 años en la plaza. Y luego es que una de las hermanas me pagó para enseñarme a manicura. Tenía yo 22 años ya. Claro. Empecé esos años y tenía 22. Y entonces ya mi madre se quedó en la plaza. Y yo me fui a una peluquería que estaba enfrente. Y allí, pues, sacaba un suelduco. Y ahí estuve, pues, unos cuantos, cuatro o cinco años. Y entonces tenía una hermana yo que iba a una peluquería muy buena, a Calvosotelo, que se llama Chalones Salla. Y necesitaban una manicura y fui yo. Y de cinco que he cobrado aquí, 25 que he cobrado en el otro lado. Así que ahorré y todo. Lo dejé cuando mi niña me la cuidó una hermana. Pero al tener el niño ya eran dos y lo dejé. Pero algunas clientas no me dejaron. Y tenía que ir a las casas. Y llevaba al niño. Y una vez hasta se me durmió y tuve que volver a buscarle. Además de hacer las uñas, se las cuidaba. Y ellas veían el interés mío. Y todavía me han visto a... No es por alabarme, te lo digo como es. Porque es así. No hace mucho me han visto por la calle. Y todavía me han dicho que no habían encontrado una manicura como yo. Que fíjate lo que supone eso, ¿eh? Que antes no había tele. E íbamos mucho al cine. De jóvenes, mucho, mucho al cine. He visto también obras muy buenas en el Teatro Pereda. Zarzuelas, muy buenas, muy buenas. Que a esta hermana mayor cantaba muy bien. Tenía un timbre precioso y una potencia de eso que se dice que se rompen las bombillas. Tremenda. Yo en el coro he cantado hasta hace poco. No mucho, porque me apunté de mayor ya, de muy mayor. Pero yo he cantado siempre mucho. Yo fregaba y lavaba y siempre cantando. Las escaleras que lavaba, fregábamos arrodilladas. Y la casa, todo, todo cantando. Ahora canto un poco yo sola en casa porque al no hablar nada me quedo sin voz. Y tengo una sobrina que dice que por no cantar se ha quedado sin poder cantar. Digo, pues yo no me voy a quedar sin cantar, ¿eh? Que me canto todos los días aquí. A lo mejor estoy paseando por aquí y canto. Escucha, hermano, la canción de la alegría, el canto alegre del que espera noche y día. Algún día por verte suspiros daba y ahora por no verte vuelve la cara que vengo de lavar, de lavar del río, el pañuelo de sedar de mi marido, que vengo de lavar, de lavar del río. Que tanto lavé, que tanto he lavado, que tanto lavé, lavé para el pago que me han dado. Que tanto lavé, que tanto he lavado, que tanto lavé para el pago que me han dado. El pañuelo de sedar de mi marido, que vengo de lavar, de lavar del río. Que vengo de lavar, de lavar del río. Dormíamos de dos en dos en mi casa, porque todo eran camas. Pero es que nos juntamos como catorce en mi casa, con los hermanos que se casaron y vinieron con los hijos. Porque entonces estábamos, se casaban y venían a la casa de la madre. Y luego el otro había marchado, que se había casado en Asturias, vino y otro que se introdujo en casa. Y los que éramos, con los hijos y con todo, en una habitación, ellos en una habitación con dos niños. Y a lo mejor la cuna se sacaban fuera de... porque era una sala con dos habitaciones. Y toda la casa la recuerdo, todo camas. Es que estábamos hacinados. Si vivíamos así, tú oyes a cantidad de gente y todos vivían así. No tenía nadie un piso, ni tenía nada, nada. Lo pasamos muy mal, porque venían las vigas encendidas. Veíamos una casa encendiada y al poco se veía otra y otra. Y con el viento levantaba las chimeneas, las vigas encendidas y venían para Vistalegre, para donde yo vivía. Que terminó por la Cuesta de la Atalaya, no sé si lo centras. Bueno, pues terminó en Tantín. Pues ya iban a tirar la casa de la Cuesta de la Atalaya, que estaba para la calle San Roque, que estaba a la esquina, para que no se corriera más. Y entonces cambió el viento y ya se fue un poco más allá. Si no, se había prendido mi casa hasta arriba, hasta General Dávila, o hasta donde hubiera parado. De eso no solvamos. Y yo pasé mucho miedo, porque vivíamos en la guardilla entonces. Y luego tuvimos que, se mudó precisamente, la del segundo piso, se había mudado a esa casa que quedó entera. Que ya me parece que no vivían allí ya, cuando pasó eso, ellas. Y entonces mi madre se bajó el segundo. Y luego ya alquilaron la guardilla. Pero allí vivimos los siete, en la guardilla. Y entonces vivía mi padre y todo. Sí, porque mi padre murió en el... Nació en el 90 y tenía 47, en el 37 murió. Y eso fue el 41. El fuego. Muy desastroso fue. Y le costó apagarlo. Y hubo muchos robos. De lo que se iba a quemar y eso, la gente robaba. Los comercios. Sí, la gente se aprovechó. Esto es como otro Santander, entre las llamas. Y una cosa y otra. Tres veces. Tres, bueno, duplicado. Digo tres veces, muchísimas más. Praus, todo Praus. General Dávila, todo Praus. Y cuando no, en San Fernando, casitas de tres pisos. Y algunos locales. No había a estas alturas. Así, ha cambiado. O sea, yo voy por las llamas y por ahí. Que, bueno, otro Santander. Después del fuego también pudieron hacerlo mejor. Pero por ganar dinero, por ganar dinero han hecho, no lo han hecho como debiera. Lo podían haber dejado mejor. He tenido una vida tranquila, sosegada. He sido pacifista yo, porque sí lo soy. Lo soy. Y no he tenido jaleos en la vida. No, no, con esto de la pandemia, mis hijos vienen menos, los veo poquísimo. Mis nietos, pues eso me han matado. Eso me ha matado. Porque yo antes, como iba a todos los sitios que iba, a todos los viajes que he hecho, que he hecho, bueno, como maravillas. Te contaría de los libros que tengo, de lo que siempre cogía un libro, de donde había estado. He visto muchísimo, muchísimo, desde que estoy jubilada. No soy practicante, pero soy creyente. Por ejemplo, a misa no voy. Pero mira todo lo que me rezo por las noches. Aunque tengo aquí uno que es sacerdote y me dice que tenía que ir a misa. Que no vale, que crea y que no cumpla con... Pero yo, es que como trabajaba y los domingos tenía que hacer las cosas, las labores de casa, porque mi madre era mayor y no hacía nada tampoco, lo hacía yo. Y esa hermana soltera, como tenía su novio y se iba a paseo, pues yo me cargaba con todo el trabajo. Y entonces yo por arreglarme y por ir a lucirme a la misa no me apetecía. Y luego perdí la costumbre, porque antes con Franco todo era pecado. Yo me acuerdo que comulgaba, que tenía yo los años que tenía, y una vez bebía agua y no pude comulgar, que ni agua se podía tomar. A partir de las doce no se podía tomar ni agua, cuando Franco. No se podía comulgar. Y no pude comulgar por haber tomado agua. Era extremo, extremo, extremo. Pero también hizo otras cosas buenas, hija, también. Sí, yo considero que otras cosas haría buenas. No sé, no puedo meterme en política, no entiendo mucho. No tengo miedo a la muerte, nada más tengo miedo a sufrir o a quedarme que no me valga. Es lo único que tengo de la muerte. Yo para mí tengo la sensación de que soy buena persona, que no soy capaz de hacer, ni quiero hacer mal a nadie. Y eso me llena. Yo para mí tengo la sensación de que soy buena persona,